Cabana Conde, City Colca USA Te invita a la gran rifa gigante Con fabulosos premios Sorteo de grandes necesidades para nuestra comunidad latina Profondos, pago de deuda de nuestro terreno Ven y compra tu ticket Premios a ganar Una sierra de cortar Una pistola de aire Una motosierra Un juego de drills Una compresora Cuatro tickets familiar a Jersey Park Premio mayor Una aspiradora Marca Dyson Fácil de limpiar y durabilidad Esta gran rifa se realizará Domingo 13 de marzo desde la 1 y 30 de la tarde Lugar 18450 Catail Road, Polesville, Maryland 2837 Transmisión en vivo por nuestra página oficial de Facebook Cabana Conde, City Colca USA Compre su ticket solo por 20 dólares Adquiera sus tickets a los números Dos cuarenta cuatro dieciocho veintisiete cero ocho Tres cero uno dos setenta y cinco Sesenta y siete veintinueve Y dos cuarenta treinta y siete cero veinticinco cero dos Sey Dos cuarenta veintisiete siete cuarenta y ocho cuarenta y uno O puede llamar también A los directivos de Cabana Conde City Colca USA Ven, participe y gana Entre más números compres Tendrás más oportunidad de ganar Confiamos en contar con su colaboración También tendremos grandes sorpresas Venta de comida peruana Ven, te esperamos Pasa una tarde divertida Auspician Romero Auro Repair Tres cero uno tres noventa y nueve quince veintiséis HGH Construction Services Dos cuarenta tres setenta veintitrés catorce Glorious Cake and Desert Dos cuarenta cuatro ochenta y uno ochenta y dos cincuenta y ocho Sonrisas y lagrimita Show for Kids Dos cuarenta seis cuarenta y cuatro setenta y cuatro cuarenta y uno The Choco Free Chaff Dos cuarenta cuatro ochenta y tres once treinta y tres Giza 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 CC por Antarctica Films Argentina